Tráfico ZMG y Ford Capsa presentan el reporte vial. Reporte de tráfico al momento. Una volcadura en la autopista Zapotlanejo al cruce con arroyo de en medio afecta la circulación hacia la caseta a partir de avenida Tonalá. Como ruta alterna puedes utilizar la carretera libre hacia el oriente. Continúa la carga vehicular intensa en circunvalación desde la Glorieta Colón hasta Avenida Alcalde con rumbo a la calzada Independencia, debido a un par de accidentes reportados en el tramo. El sentido opuesto presenta lento avance desde Normalistas hasta la Secretaría de Movilidad. Otro accidente en López Mateo Sur al cruce con prolongación Mariano Otero está afectando el flujo vehicular desde el ingreso a Bugambilias con rumbo a Santa Anita. La temperatura es de 32 grados con cielo nublado y sin probabilidad de lluvia, reportó José Pablo Quiñones. Ford Capsa y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!